Hace un par de años, por estas fechas, pinté uno de mis trabajos favoritos. Se trató de la Mindstealer Sphirans, de Games Workshop. Lo que más me gustó de este proyecto fue la modificación que le hice a la cabeza. El modelo viene con dos versiones para poder elegir la que más te gusta, pero yo opté por unir ambas en un solo cuerpo. Una cara y medio cuerpo lo pinté con colores cálidos, y la otra mitad con fríos, logrando así que un único modelo se vea como si fueran dos, cada uno con su propia personalidad, cada uno con su forma de robar la mente.